Pero vayamos con nuestro experto en relaciones humanas, el doctor Fernando Figueroa. Comunicación o competencia, el hoy de las parejas jóvenes. Continuamos. Muchísimas gracias mi querido Juan Ramón. A la gente que está en casita les mandamos un saludo. Pues iniciamos en tu intimidad con el doctor Fernando Figueroa. Un tema en el presente, que yo creo que es difícil y complicado, pero que le pasa a muchas parejas. Competencia o comunicación, el hoy de las parejas jóvenes. Doctor, bienvenido. Gracias, buen día. Y con la noticia que me acaba de dar. La presentación es que me parece así como maravillosa. Gracias. Gracias mi querido Juan. Verdaderamente, gracias. Sí, con el asentar jurisprudencia el día de ayer de la Suprema Corte de Justicia, que determina que la mujer por ser mujer y la mujer por ser madre, ese hecho, no tiene ninguna prerrogativa en la guardia y custodia, en la asignación de guardia y custodia de los hijos. Es decir, por primera vez en la historia de México, hombres y mujeres en tanto género tienen una verdadera, una legítima, una auténtica igualdad para el cuidado de los hijos. Y esto implica grandes repercusiones en toda naturaleza, en todo orden de las cosas como las conocíamos, porque incluso en el ámbito laboral esto establece que todas las prerrogativas que corresponden a mujeres en tanto la manutención o el cuidado de los primeros años de los hijos, también estarán a disposición de los varones y así sucesivamente. ¿Mismos derechos? Los mismos derechos. Y por lo mismo, todos los juicios que tienen que ver con guardia y custodia, pensión alimenticia, tendrán equidad tanto de un lado como del otro. No habrá ninguna ventaja. Y esto, bueno, pues establece un cambio, insisto, radical en nuestro país y en la historia de nuestro país en particular. Así es, mi doctor. Así es, doctor. Pues bueno, el tema de pareja, ¿no? Pero, ¿qué tal? Sí, y esto, pues... Ya, afecta completamente. Digamos, hace cuatro días la idea era completamente distinta. Hoy, esto sí, hay una competencia. Esto, hay que pensar que el matrimonio en los términos discursivos, en los términos legales, en los términos prácticos, está en franca crisis, aunque muchos sociólogos y psicólogos insisten que esto no es así. Lamentablemente en la práctica, en la clínica lo vemos. La idea de matrimonio, como la habíamos conocido, prácticamente ha desaparecido. Es más bien la idea de consorcio. Son dos pequeñas sociedades que se unen para capitalizar ambas, sin perder sus objetivos personales, sin perder sus planes a mediano y largo plazo, y no con la idea de que antes teníamos, de que al fundirse prácticamente desaparecían los intereses de uno y del otro, en favor de un tercero, que era absolutamente fantasmático, porque no existía, y que de alguna manera recaía en la idea de los hijos, como los sucesores o conservadores o depositarios, de una herencia no solamente simbólica, sino de una herencia también material. Cosa que establecía una enorme competitividad entre los miembros de la pareja. Hoy, esto está prácticamente desapareciendo. La competitividad es más bien con uno mismo, tanto en hombres como en mujeres, e independientemente del tipo de pareja de la que estemos hablando. Porque también en una ciudad que puede sentirse orgullosa de esta gran integración en las distintas colocaciones de la sexualidad, bueno, también tenemos en las distintas colocaciones de la sexualidad y de la construcción de pareja, problemas semejantes a las formas tradicionales, pero que ahora están empezando a desbalancearse. Es decir, la historia prehistórica o la historia arcaica del matrimonio está desbordándose sobre las otras formas de construcción de pareja, mientras que la pareja convencional, ahora, a partir de ayer, transita hacia una nueva dimensión. Sí, por supuesto. Sí, porque siempre todas las obligaciones recaían siempre en el hombre. La mujer, de repente, a lo mejor se confiaba o no, no, este, hace ciertas cosas que tenía que hacer, entonces, pues, ah, qué cómodo, ¿no? También. Y sobre todo, que la manera de pensar educación, cultura, sociabilidad, etcétera, etcétera, estaba como empujando y colocando contra la pared a la mujer, porque de alguna manera sentía que si alcanzaba cierto desarrollo, cierta plenitud profesional o personal, eso le restaba méritos de frente al proveedor tradicional, que era el varón o la figura que ocupara ese lugar. Y entonces, bueno, esto, aquello empezaba a perder su equilibrio y su balance. Y para terminar de armar este espectro casi apocalíptico de inicios del siglo XXI, bueno, las neurosis basadas o con base en esta idea de una plenitud para uno y una cierta limitación para la otra, también estaba generando cada vez más síntomas y conflictos que solo eran propios de países más desarrollados, con formas, sobre todo legales, mucho más equilibradas. Y doctor, ahorita en ámbitos de competencia a nivel profesional, creo que también es un tema, ¿no? Sí. Quizás el crecimiento, sobre todo para muchos hombres en este caso, ¿no? El crecimiento poco más de la mujer que del varón. Efectivamente. Pues todavía no está muy aceptado ante la sociedad o ante todos los hombres. Sí, y sobre todo hay carreras asignadas tradicionalmente a varones y carreras asignadas tradicionalmente a mujeres, pero esto es producto de esta construcción cultural de la revuelta de 1910 que de alguna manera estableció que estos patrones de género no se podían mover. Afortunadamente y con el paso del tiempo, estas presunciones históricas están desapareciendo. Afortunadamente. ¿Tú qué opinas, doctor? Que hay muchos matrimonios que la mujer gana más, la mujer es la que sale a trabajar y pues el esposo se tiene que quedar a cuidar a los niños porque ¿quién los cuida? Está bien, ¿no? También, si así lo deciden los dos. Vamos, si así lo deciden los dos, pero pues de alguna manera siempre estará el mismo problema que había con las formas tradicionales de educación con otras parejas. Déjenme decir una cosa final en esta ocasión. La violencia en el noviazgo o en la relación es todo acto intencional o no que comete tu pareja contra ti y que te hace sentir mal e incómoda. Si tienes alguna duda al respecto, pues las invitamos a que escriban al correo de redjoven inmujeresdistritofederal.gmail.com Perfecto. Pues Doc, muchísimas gracias ahí en casita. Recuerden que no nada más la violencia es física, sino también psicológica. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, un placer, como siempre, estar con ustedes. Nos vemos el próximo martes. ¡Gracias!